¡Tienen pistas más pobles! ¡Vamos a jugar más con quién! ¡Jol Haidt! ¡Toni! ¡Toni! ¡Jol Haidt! ¡Jol Haidt! ¡Seguro, Tony, no te voy a tolcar los ojos! ¡Jol Haidt! ¡Jol Haidt! ¡Ven! ¡Vas! ¡Ya gané, pobre! ¡Y con pinta! ¡Toni, a ganar dinero! ¡Jol Haidt! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pucchica! ¡Esos patojos son bien tramposos! ¡Mejor me voy, muchachos! ¡Pucchica va a batería otra vez! solo trampas de dos manos, peor con esos dos, ven, ya no vuelvo a jugar con vos la envidia, papá, en tu cara dame un gato y tú mejor y traes la cota para acá ay, batería, mija, y si lloren que trantas andan, hombre que andan jugando, juguemos cartas, hombre juguemos un par de pocaritos tío Chumelo, ustedes ni pistos tienen manos, esos son para los sobremanos, mucha bela muchas, muchas, muchas orejitas, orejitas, orejitas mira pues tío Chumelo juguemos así de la y gratis tío Chumelo ay, ustedes quieren jugar las orejitas, no es por nada pero cuando yo era niño, este mi juego, yo me lo sé de pies a cabeza pero este sí, muchachos, yo soy experto en este juego, no vayan a llorar si les voy a jalar su orejita démosle di una vez Uy, este juego es de hombre, papá. No es por nada, Cuataciene, pero yo trabajaba en los casinos antes, hombre. Detrás de este chumelo. Detrás de este chumelo. Vamos a ver qué pide la mesa. La mesa pide bocadillo. Ay, yo no tengo bocadillo, hombre. Ay, cinco bocadillos. Es la gran chucha, estos patojitos tienen maña para jugar cat, pero pregúntale la suma del cinco o la tabla multiplicar. Yo aquí tiro el cinco. Tirá, bate arriba, vas arriba. Corazón de chumelo. Ay, el corazón de la Juanita, hombre. Vas arriba, tortitas, tirá. Negrito, vos no podés jugar, agarrar tu carta, si no tenés. Aquí está la mesa, ve vos. Bocadillo, ay, ay, cuatro bocadillos. Ay, la mesa pide bocadillo. Salí. Salí. Ay, yo no tengo bocadillo. Ay, con cuánto carta me quedé. Vamos a ver, tío chumelo, con cuánto carta se quedó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, tío chumelo. Alístese, orejita, tío chumelo. Tal vez porque su mujer no lo ha ganado, pero nosotros lo vamos a ganar, tío chumelo. Bueno, tío chumelo. Ay, despacito, tonito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ay, Tonito, me duele mi oreja despacito, mijo. ¿Qué hace? ¿Cómo se? ¡Catorce! Ay, ya, ya, Tonito, vos. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Ay, despacito, mi hija, despacito, hombre! Cinco. ¡Seis! ¡Siete! Te queda de ver siete, hija, te queda de ver siete, hombre, buena onda. Te queda de ver siete. ¿Qué tal, yo te chumelo? Tortite del otro lado, mijo, vos. Despacito, tortite, porque vos lo que comés tenés buena fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ay, tú no, mi hija, cito, otro! ¡Seis! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Drece! ¡Catorce! ¡Ay, tortite, hombre! ¡Uy, tabla, yo te chumelo! ¡Ah! ¡Ahí viene el mero, mero, tío Chumelo! ¡Si nunca se lo voy a jalar a su mujer, tío Chumelo! ¡Pero ahorita se lo voy a jalar yo! ¡Ay, baterita! ¡Yo te quiero ir muy chumelo! ¡Despacito, papá! ¡No, tío Chumelo! ¡El juego es así! ¡Ay, no! ¡Despacito, batería! ¡Mi mamá le voy a decir despacito, mijo! ¡Voy una, tío Chumelo! ¡Dos! ¡Y! 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 ¡Blanca y su teco mate! ¡Ellos son los cuatacines los comediantes de guate!